Efectivos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, descubrieron un enorme laboratorio clandestino para la producción de metanfetaminas, en el desierto colindante a Puerto Peñasco, al noroeste de Sonora, a escasos kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, detalló que el operativo de agencias federales, localizó y destruyó el narcolaboratorio clandestino, con diversos utensilios para la elaboración de presunta droga conocida como cristal, el cual estaba ubicado muy cerca del libramiento de Puerto Peñasco, hacia el Golfo Santa Clara. El narcolaboratorio fue localizado a raíz de un patrullaje a cargo del personal naval, en el que encontraron una ruta improvisada con indicios de tránsito vehicular. Una vez que los marinos y la Guardia Nacional lograron adentrarse en el área, se percataron de un fuerte olor a químicos, lo que contribuyó a la detección del lugar, por lo que se procedió a realizar un reconocimiento del área. En el lugar se aseguraron 5 destiladoras, 13 tinas con capacidad para 250 litros, 2 tinas con capacidad de 150 litros, 8 tinas con capacidad de 800 litros, 2 plantas sumergibles, 11 tanques de gas de 30 kilogramos, 12 tambos de 200 litros, 12 sacos de sosa cáustica en escama de 25 kilogramos, y un vehículo. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. ¡Gracias!